Buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas al mejor programa de la televisión de los domingos en la tierra de Silonen, gracias por su sintonía, como siempre le invito a que usted sea parte de nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter y Youtube como Universidad Nacional Agraria, déjenos sus mensajes y sugerencias para este y nuestro próximo programa, como siempre en esta edición te traemos mucha información, reportajes y las ya acostumbradas notas informativas, así iniciamos estos 30 minutos de en la tierra de Silonen. Los bosques son muy importantes para los diferentes ecosistemas del mundo, nuestro deber es protegerlos y conservarlos, en el siguiente video conoceremos como hacerlo. Los bosques son ecosistemas que juegan un papel trascendental para nuestro planeta, ya que proporcionan múltiples beneficios para el medio ambiente, la gente y los animales. Uno de estos tantos beneficios es la producción de alimentos y la protección que brindan a los suelos de la erosión por el viento y el agua. Nosotros como universidad hemos estado fomentando mucho la parte de la conservación de la vida silvestre, pero también pensamos en la seguridad alimentaria de la familia. Entonces nosotros necesitamos conocer estos ecosistemas, porque estos ecosistemas a pesar de que se han venido estudiando, ellos son muy dinámicos y cambian a través del tiempo y ese cambio nos ha obligado a que nosotros sigamos estudiando, ver por qué las especies están en un lugar y no están en otro. Es por ello que el proyecto Restauración de Suelos Degradados y Adaptación al Cambio Climático que ejecuta la UNA y el CIAT tiene entre otros objetivos conocer su dinámica evolutiva y la adaptación de especies a estas condiciones muy exigentes para el beneficio de las comunidades. En la vegetación lo que nosotros intentamos ver es la diferente composición florítica que están, las comunidades forestales que albergan alrededor de todo el paisaje presente con la finalidad de en futuro establecer un proyecto de restauración, de reforestación que vaya en función de la protección ya sea de las fuentes de agua así como también de las laderas. En la microcuenca San Dionisio Terrabona en el departamento de Matagalpa, zona ubicada en el corredor seco de nuestro país, se realizan estudios sobre las diferentes especies arbóreas existentes en la zona. Todo esto para ayudar al mismo objetivo pues en la restauración del suelo en esta microcuenca que se ha visto tan afectado y degradado. Sabemos que la misma vegetación, la vegetación arbustiva pues nos ayuda a proteger los suelos, a protegerlos ya sea de las erosiones provocadas por las intensas lluvias, ahora que tenemos estacionalidades tan variables, por decirlo así, y también ante las mismas sequías. Estas investigaciones permitirán además fomentar una gestión para el desarrollo local, haciendo énfasis en el manejo racional de los recursos forestales. Se puede extraer mayor información a fines de conocer las bondades en términos económicos, en términos industriales, en términos ecológicos para la población, para la humanidad en general. De tal manera de que un estudio de composición florística recoge esos elementos para generar esa riqueza de información necesaria para su posterior uso o utilidades, tanto a nivel local como también a nivel de otras comunidades. Otro de los componentes del proyecto es la implementación de pastos y árboles en las fincas, conocidos como sistemas silvopastoriles para la restauración de suelos degradados. Muy bueno porque se han apropiado del producto que hemos estado implementando con ellos y les han sacado provecho porque de parte de que ellos sembran pastos más árboles, también tienen otro ingreso porque de esos sistemas han estado alquilando para ganado y económicamente en tiempos de verano que son más críticos para esta zona, entonces es un aprovechar el 100% de ellos. Los productores reconocen la importancia de mantener un equilibrio entre la producción y conservación de los recursos naturales para garantizar la seguridad alimentaria. Verdaderamente desconocíamos este tipo de sistema de árboles tradicional, un sistema tradicional con un sistema forestal para enriquecer los suelos degradados y sinceramente la tecnología la está impulsando el proyecto del CIAT y verdaderamente para CIAT nosotros y parte de las investigaciones que está haciendo la Universidad Agraria. Mire, el manejo del pasto, nosotros tenemos ya varios, 4 o 5 años de estar manejando y estamos en la selección, para mí uno de los mejores sacates es el marandú, ya lo tenemos reconocido y entonces es el que estamos ya resistente a la sequía, hemos probado con la leche, que es uno de los que rinde más en la producción de leche. El Corredor Seco de Nicaragua comprende 27 municipios que generan el 30% de la producción nacional, de ahí la importancia de apoyar a la población y a los productores a enfrentar los efectos del cambio climático como lo viene haciendo la UNA y el CIAT. La Red Nacional y Organismos de Cuencas, RENOC, celebró sus 15 aniversarios de fundación. A lo largo de estos años, esta organización ha venido contribuyendo al mejoramiento y conservación de las cuencas hidrográficas en Nicaragua. Veamos. La Red Nacional y Organismos de Cuencas es una red de organismos de cuenca. Representada por una gran cantidad de sectores y de sociedad civil, principalmente academia, organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro y hay una participación importante de delegaciones y de instituciones de gobierno que hemos estado por más de 15 años trabajando de la mano. donde se trata de aunar esfuerzos, de buscar cómo hacer sinergias, de trabajar juntos en pro de la gestión de las cuencas hidrográficas. En su misión de la gestión comunitaria de las cuencas, por ejemplo, la protección de las fuentes de agua, la capacitación y el intercambio de experiencias, son modelos de intervención que compartimos y que va en pro del país para mejorar la gestión, el involucramiento y la participación de las comunidades en la protección de sus recursos. Hemos estado principalmente orientados en los últimos años al fortalecimiento de las capacidades y los conocimientos técnicos de nuestras organizaciones miembros. Todo el conjunto con ellos hemos trabajado y incluso con los socios en el campo, que de veras hacen el manejo de las cuencas. Nuestro tema siempre ha sido eso, manejo de cuenca de manera integral. Mucha gente tiene muchas ideas aquí y necesitas la gente juntos y las ideas pueden hacer. Y tratamos de potenciar toda esa energía que cada institución tiene para que eso se manifieste en los territorios como la red de cuenca. Las instancias del gobierno son el pilar fundamental porque las organizaciones colaboramos en la protección, en el cuido de los recursos naturales, en mejorar el acceso al agua potable y saneamiento. También hemos estado orientados a poder promover algunas acciones de adaptación vinculadas con temas de cambio climático. Nuestras organizaciones miembros están trabajando en una gran cantidad de temáticas para poder trabajar y garantizar este tema a distintos niveles. Prácticamente nosotros como red hemos participado y llevado este mensaje de buscar cómo mejorar el manejo de las cuencas a lugares tan remotos porque son los miembros de la red los que trabajan. Por ejemplo, los proyectos que han trabajado en la parte norte, en la parte central del país. Otro éxito es el intercambio de las experiencias, de las tecnologías, el involucramiento de las universidades, de la academia, en la solución a problemáticas en diferentes sectores del país. Nosotros recibimos, como se dice, inspiración de la gente de acá, como estamos trabajando en conjunto, como se está trabajando básicamente en el campo, en la realidad de todos los días. Y para nosotros también es una fuente de inspiración que llevamos para Holanda para trabajar todavía mejor allá. Bueno, uno de los grandes éxitos que ha tenido es poner de relieve la protección de las cuencas. Indirectamente la red beneficia a las poblaciones que están en esos territorios por ese compartir, ese intercambiar, ese buscar cómo aunar esfuerzos y tratar de potenciar lo que cada institución hace. Gracias por ver el video. Nos vamos a nuestra primera pausa, pero al regresar más información, quédate aquí en la tierra de Silonen. Los conquistadores dejaron en Granada y León la prueba más fehaciente de su poderío y muestra de la estructura española que aún hoy en día puede apreciarse. Esta ciudad, al igual que León, fueron fundadas por Francisco Hernández de Córdoba en 1523 la primera y en 1524 la segunda por órdenes de Pedrarias Dávila. Por eso Granada es una de las sedes del Decimofico a Nicaragua 2017. La planta Escuela de Alimentos Balanceados de la UNA pone a disposición de ustedes, amigos productores, el servicio de maquila, asesoría y venta de alimentos balanceados para ovinos, caprinos, bovinos, porcinos, aves y peces. Contáctenos en nuestra página en Facebook como Planta Escuela de Alimentos Balanceados o llámenos al 2233 1501 extensión 5113 o al correo electrónico lester.mejía arroba gmail.com Cada día las mujeres rurales vienen conquistando más derechos a base de esfuerzos y tenacidad. Pero también con el apoyo de organizaciones como Trocaire y la Universidad Nacional Agraria. En el siguiente reportaje conoceremos el encuentro que realizaron mujeres productoras de La Dalia. Por medio de sus evaluaciones, el programa de Trocaire Medios de Vida Sostenibles que implementa Nicaragua en conjunto con entidades socias ha identificado que el acceso de las mujeres a la tierra y a los recursos para hacerla producir sigue siendo una preocupación principal en sus comunidades. Es por ello que el proyecto Tierra para Mujeres, Oportunidades para la Vida financiado por Trocaire y BLF ha venido facilitándoles el acceso a tierras a través de diversos mecanismos como el crédito para la compra, mediería, herencia y alquiler y así garantizar prácticas de contratación justas con equidad de género y de esta manera seguir apoyando el papel de la mujer en la seguridad alimentaria y en la gestión de los recursos naturales. Es importante destacar el rol de estas mujeres jóvenes en la conformación de cooperativas y otro tipo de organizaciones para alcanzar estos derechos. Ellos tienen la oportunidad de acceder a créditos con condiciones especiales, favorables para ellos y entonces los jóvenes desarrollan iniciativas productivas quieren sembrar cacao, café, ganado, si quieren poner una pulpería, si quieren poner un molino cuestiones como la joven que miramos aquí para la cuestión de panadería todos ellos tienen oportunidad de acceder a esos créditos. Para conocer las experiencias de mujeres beneficiarias del proyecto en diferentes partes del país se realizó un encuentro en la finca Los Cedros en el municipio del Tumaladalia, Matagalpa. Yo tengo dos manzanas de tierra. ¿Qué producen? Produzco una manzana de maíz y frijoles, esa misma, en primera, postrera y apante y tengo tres cuartos para potreros y en un cuarto la tengo la parcela diversificada con diferentes cultivos, plátanos, todos los que son frutales, parras, musasias, tengo crianza de gallinas. En la producción del maíz, los frijoles, porque como antes los tocaba alquilar a veces sacamos solo para pagar, como también a veces el invierno es bueno, a veces es malo y entonces uno solo saca para pagar, pero ahorita que tenemos la tierra ya no la pagamos solo hacemos la cubota para pagar, pero no solo me atengo al maíz, a los frijoles sino que me pongo a encortar cerdo para pagar la cubota. El proyecto incluye varios subcomponentes, entre estos la seguridad alimentaria y el aumento de la productividad, la generación de ingresos, el género y el capital social, el medio ambiente y la adaptación al cambio climático en las zonas de intervención. Nosotras tenemos ya 495 mujeres que vienen implementando prácticas agroecológicas, 95 en la zona de Lechecobo y Chacaraceja y 300, 400 entre Chinandega, una parte de León y más allá que vienen comprometidas con las prácticas agroecológicas. Me siento alegre y yo ando bien animada porque uno con una manzana de tierra uno se siente pues en como alegre porque cuando uno alquila uno se siente pues como un trabajo como botado porque a uno le dicen sembrame, sembrá, pero sembrá sacate para que me quede para el rastrojo, para el ganado. Entonces uno ya en lo propio uno le siembra de todo lo que uno quiera. La importancia del acceso a la tierra y recursos para las mujeres rurales es vital para su lucha por la igualdad real y para reducir su vulnerabilidad a la pobreza. Trocar de por sí sola no puede hacer mucho, pero cuando nos juntamos varias organizaciones, tenemos a la universidad que nos aporta en conocimiento, en ciencia, en crítica, en transformación. Tenemos organizaciones de base, ¿verdad? Como las cooperativas que están con la gente. Tenemos organizaciones como la CMR que busca como vincular lo local con lo nacional, con lo internacional. Estamos haciendo un conjunto de esfuerzos donde el gobierno aporta un poco, la cooperación aporta otro poco y la misma gente también aprende a aportar un montón. Cuando conjugamos estas tres, cuatro cosas tenemos realmente un desarrollo rural y realmente que vaya avanzando a paso grande. Bueno, a mí me han apoyado bastante con el proyecto Trocar, en la construcción de mini coaductos para mi finca, en la siembra de pasto con todas las técnicas de silvopastoril. Más me han apoyado más en créditos para microempresas, porque yo trabajo con mi pulpería. Y antes de entrar a la organización, yo lo que había comenzado a trabajar con mi negocio fue con mis ahorros, podemos decir. Y ya después, cuando ya solicité el crédito a este proyecto, ya yo pude invertirle más a mi negocio. Las iniciativas de emprendimiento y comercialización permiten a las mujeres diversificar y aumentar sus ingresos para mejorar su calidad de vida y reducir los niveles de pobreza. Es una experiencia muy bonita, ¿verdad?, que tengo que platicar. Es algo que me ha llenado de aprender cómo trabajar, ¿verdad?, de ser dueña de mis propias cosas, ¿verdad?, de tener empoderamiento también, porque es algo también que ha venido cambiando la vida a muchas mujeres, también el programa de edad con las capacitaciones de programa de equidad de género. La seguridad alimentaria y el bienestar de la familia son, por lo tanto, importantes razones para proteger o incrementar el acceso y el control de las mujeres sobre la tierra y otros recursos productivos. Yo les quisiera decir a los jóvenes que primero busquen cómo organizarse para que ellos ahí comiencen a trabajar en grupo, a formar sus propias cooperativas, porque ya trabajando en organización uno, ya hay una responsabilidad, más una coordinación entre todos, se ayudan, pues, se ayudan. Ya una, como yo decía, una comunidad organizada, ya vienen más proyectos para la comunidad. Se puede ver transformaciones entre las mujeres, su familia y también en los jóvenes. Y entonces aquí también es muy impresionante que se puede ver muchas mujeres jóvenes que están participando, ¿no?, pero mujeres que se pueden articularse muy bien, que ya están bien formadas y ya son luchadoras, ¿no? El proyecto Tierra para Mujeres, Oportunidades para la Vida, facilita la participación de las mujeres con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades para la plena participación y promoción de los procesos de toma de decisiones inclusivas y con equidad. Nos vamos a nuestra segunda pausa, pero al regresar, las cápsulas noticiosas. Quédate aquí en tu programa en la tierra de Silone. Ya regresamos. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo Humano, nace la UAL, Universidad Abierta en Línea de Nicaragua. La UAL es un proyecto educativo liderado por la Presidencia de la República y ejecutado por el CNU, MINET e INATEC. Es un nuevo modelo educativo en el que nuestros bachilleros tendrán acceso a estudios universitarios con calidad y flexibilidad a través de la tecnología, garantizando así una educación solidaria, gratuita y democrática en todo el país. Gracias a la UAL, ningún bachiller, esté donde esté y sea cual sea su situación personal, se quedará sin cursar sus estudios universitarios. Infórmate sobre la universidad y su plan de estudios en www.ual.edu.ni ¡Únete a nosotros! 21 profesionales de diversas instituciones han actualizado sus conocimientos en agroecología. Estas y otras informaciones en tus cápsulas noticiosas. 21 servidoras y servidores públicos del Sistema de Producción, Consumo y Comercio se graduaron en el primer diplomado internacional en manejo agroecológico de café, cacao, hortalizas y granos básicos. Para el desarrollo de este diplomado contamos con la participación de siete instituciones de altísimo nivel técnico como lo son la Universidad Autónoma de Chapingo de México, el Centro Agroecológico del Café de México, la Universidad Estatal de Campiñas de Brasil, la Universidad Central de Venezuela, la Corporación Socialista del Cacao Venezolano, la Universidad Agraria de la Molina en Perú y la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, por supuesto también la UNA. Este diplomado se realizó conjuntamente entre el gobierno de Nicaragua, la Universidad Nacional Agraria y la FAO con el objetivo de fortalecer las capacidades en la agroecología, un tema estratégico para la estabilidad económica, ambiental y social en la producción nicaragüense y mundial. Nuestro gobierno, las universidades, nuestro organismo es crear esos conocimientos, capacidades, habilidades, competencias, ese enlace que hay entre ustedes, seguramente que ahora también productos diplomados ahora tienen unas relaciones más estrechas, comparten experiencias, comparten conocimientos, comparten dificultades, pero vamos adelante, eso es importante. La agroecología es un conjunto de prácticas que estudia los diferentes componentes del agroecosistema y aquellos sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y estabilizan la producción. Y es precisamente en la agroecología en donde encontramos los lineamientos que nos permiten, como decía, avanzar, pero con, por ejemplo, menos emisiones de los gases de efecto invernadero, sacar alimentos más sanos, alimentos que no ponen en riesgo también el ambiente global. Con este diplomado se materializan las buenas relaciones que existen entre el gobierno de Nicaragua y la cooperación externa. Con la participación de estudiantes, docentes y representantes de los organismos miembros de la Red Nacional de Organismos de Cuencas, RENOC, se realizó en la UNA, en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, la celebración del 15 aniversario de fundación de esta red. Durante todo este tiempo, estos 15 años, han habido muchos momentos en que la red ha recibido, por así decirlo, refuerzos, ¿verdad? Pero, sin embargo, creo que las instituciones y las personas que permitieron que se creara esta red en el año 2002 merecen un reconocimiento. Cuando cumplimos el décimo aniversario, entregamos un reconocimiento a estas instituciones, pero, sin embargo, consideramos que ellas siempre se siguen distinguiendo, contribuyendo y apoyando el esfuerzo de esta plataforma. RENOC ha venido contribuyendo a la protección, restauración y el aprovechamiento sostenible de las cuencas del país. En este evento, recibieron reconocimientos por ser miembros fundadores de RENOC, la Universidad Centroamericana, Universidad Agraria, Marena, CRS, CATIE, Centro Humboldt, RASNIC y DWA. En el marco del proceso de autoavolación que coordina y dirige la Oficina Técnica de Autoavolación Institucional, se llevó a cabo la presentación de los avances del Plan de Mejoras para el Período 2016-2018 y del Plan Estratégico a los representantes estudiantiles. Entonces, hoy en día estamos dándole a conocer a los estudiantes lo que es la ejecución 2016 de aquellas actividades y acciones programadas en este año para ejecutarse y desarrollarse, ¿verdad?, en este periodo. Y en un segundo momento tenemos lo que son la divulgación de la misión, la visión institucional y esto va acompañado con lo que es divulgación del Plan Estratégico Institucional Universitario. Los temas expuestos fueron el análisis y la síntesis del proceso de autoavolación institucional, la verificación externa y la presentación de 79 actividades que se han venido implementando para dar cumplimiento con la autoavolación institucional en el ámbito académico. He podido observar las diferentes estrategias que se han venido dando para el cumplimiento de los objetivos y lo hemos visto a través de las áreas recreativas, de nuevas infraestructuras, en la parte académica se le ha dado seguimiento a los estudiantes en el reforzamiento educativo, en la parte de becados internos se han visto las infraestructuras en el internado, bueno, en fin, muchos de los objetivos que he escuchado, he visto como estudiantes que se han estado cumpliendo de manera efectiva. Así llegamos al final de este tu programa en la tierra de Silonen, recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube, nos encuentran como Universidad Nacional Agraria. Será hasta el próximo domingo a esta hora por este mismo canal, hasta entonces. ¡Gracias!